Hola amigos de YouTube, mi nombre es Dani Cabezas y en este video vamos a aprender todas las notas del bajo en los 5 primeros trastes. Esto nos va a servir para ubicar cualquier nota en esa sección del instrumento. Comencemos. Como vimos anteriormente, cada una de las cuerdas del bajo corresponde a una nota. La primera cuerda de un bajo de 4 o 5 cuerdas es un sol. La segunda es un re, la tercera es un la, la cuarta cuerda es un mi y en los bajos de 5 cuerdas, la quinta cuerda es un si. Además de estas notas, los trastes nos permiten generar otros sonidos. Su función es dividir el sonido de la cuerda en medios tonos, es decir, con cada traste se incrementa en medio tono el sonido que produce la cuerda. A continuación vamos a ver cuerda por cuerda las notas que podemos encontrar en los 5 primeros trastes. En la primera cuerda, en el primer traste, encontramos la nota sol sostenido o la bemol. En el segundo traste, la nota la. En el tercer traste, encontramos la nota si bemol. En el cuarto traste, tenemos la nota si. Y en el quinto traste, encontramos la nota do. En la segunda cuerda, en el primer traste, encontramos la nota re sostenido o mi bemol. En el segundo traste, tenemos la nota mi. En el tercer traste, tenemos la nota fa. En el cuarto traste, encontramos la nota fa sostenido o sol bemol. En el quinto traste, tenemos la nota fa sostenido o mi bemol. En el segundo traste, encontramos la nota si. En el tercer traste, tenemos la nota do. En el cuarto traste, encontramos la nota do sostenido o mi bemol. En el quinto traste, tenemos la nota re. En la cuarta cuerda, en el primer traste, encontramos la nota fa. En el segundo traste, tenemos la nota fa sostenido o sol bemol. En el tercer traste, tenemos la nota sol. Y en el cuarto traste, encontramos la nota sol sostenido o la bemol. En el quinto traste, tenemos la nota la. En la quinta cuerda, en el primer traste, encontramos la nota do. En el segundo traste, tenemos la nota do sostenido o re bemol. En el tercer traste, tenemos la nota re. En el cuarto traste, encontramos la nota re sostenido o mi bemol. Y en el quinto traste, tenemos la nota mi. Estas son todas las notas en los cinco primeros trastes del bajo. Es muy importante conocerlas. Un excelente ejercicio es ubicar una nota y buscar si se repite en alguna otra cuerda. Por ejemplo, la nota do, la podemos encontrar en la tercer cuerda, en el tercer traste. También en la primer cuerda, en el quinto traste. Y en la quinta cuerda, en el primer traste. Esto es todo por ahora amigos. Recuerden, suscríbanse a nuestro canal, Dani Cabezas TV. Allí van a encontrar la mejor información para aprender a tocar de manera fácil y rápida. Únanse a nuestro grupo en Facebook. Aprende música fácil con Dani Cabezas. Allí no solamente van a encontrar todos los videos, sino que además van a encontrar información en PDF, audios, partituras, en fin, todo lo que necesitan para mejorar día a día. Recuerden, si les gustó este video, no olviden poner pulgares arriba, comentar el video o compartirlo. Mi nombre es Dani Cabezas y les deseo a todos ustedes muchísimos éxitos en este camino musical. Para todos, un abrazo y bendiciones. ¡Gracias!